¡Sleepy! ¡Ayuda! ¡Sleepy! ¡Que me muero! ¡Sleepy! ¡Sleepy! ¡Ayuda! ¡Sleepy! ¡Que me muero! ¡Ayúdame! ¡Sleepy! ¡Sleepy, hijo de puta! ¡I'm hit! ¡Tu puta madre! ¡Ay, gracias! ¡Ya me he ayudado yo solo, hijo de puta! ¡Gracias! ¡Que te follen! ¡Te voy a amar! ¡Dios! ¡Como odio a Sleepy! Llevo... Llevo poquito. Hoy se supone que iba a empezar a las 8 de la mañana. Me he despertado y tenía el glitch de tiempo porque se me había reiniciado el ordenador. Entonces me he tirado como 4 o 5 horas sin hacer nada porque digo, ya no stream largo, ya hago stream normal. Y me dicen ¿Y por qué no corres la versión de emulador hasta que... te quita el glitch de tiempo? Y digo, vale, he abierto como a la una o así, o sea, llevo 3 horas ahora mismo. He abierto como a la una. Y la versión de emulador es putamente injugable. Así que sí, hoy era stream largo. Tenía planeado hacer entre 2 y 15 horas. Al final a las 10 voy a chapar así que me quedan, ¿cuantas? Me quedan 5 horas más. Voy a hacer 8 horas solo. No va a ser muy largo, pero... está bien, supongo. Estoy cagando con el turbo ya. Se nota que no estoy acostumbrado. He usado todo el turbo, jefe. Este juego es básicamente matar a Sleepy y tirar turbo para todo el rato. Hasta que llegas a las pantallas las que tienes que hacer más cosillas. Ya tengo al gato en la portada. Esto es horrible. Todos, estén alertados. No sé si no hablo mucho, pero... no me lo he pasado nunca. Así que necesito... concentrarme un poco. Ese es malísimo. Mi gestión del turbo es malísima. Le tengo que dar hasta la mitad y le doy casi hasta el fondo. que te fue yo en Falco. Fai de eso. Eso es. Vale, el primer boss debería estar... No, todavía queda un poquito. Inicia el timer, ¿no? Sí. Lo único que no se ve el timer. Me van a cancelar el puto run porque no se ve el timer. No sé dónde ponerme para que se vea el timer. Lo tapa mi puta cabeza. Vale, vamos a ver cómo... cómo se hacía esto. Creo que se me olvidó cambiar la categoría ahora que lo pienso. he fallado el misil. He fallado el misil. He fallado el misil. Seguí un trozo de mierda. He fallado el misil. He fallado el puto misil. He fallado el puto misil. ¡Me lo haces con cuatro segundos! Vale, he fallado el puto misil. Qué mal, qué mal, qué mal. He tenido que tirar dos. De hecho, no tenía ni que tirar el segundo, pero bueno. Vale, tenemos la primera. A ver si conseguimos pasar del golem que fue por donde me quedé la otra vez. Me mató el puto golem porque no sabía dónde tenía que pegarle después de quitarle la armadura. Y ahora resulta que es al pecho y luego a la cabeza. Le dejé a un toque. Dos veces, de hecho. Le dejé a un toque dos veces y me mató. Luego me faltaría Venom y el boss final. Así que si hago lo del golem debería estar relativamente hecho. También, todavía no he practicado la strat de fortuna. Así que lo voy a hacer de la forma lenta y dolorosa. Pero bueno, en algún momento me podría practicar la strat de fortuna a ver si sale. De hecho, si tuviera la referencia lo practicaría ahora. Pero no me acuerdo de la referencia, así que no lo voy a hacer. A ver, vamos a Meteo. Y a ver si conservo el láser. Hostia, no he visto eso. Mi gestión del turbo es malísimo. Tengo que darle hasta la mitad y... O le doy mucho o le doy muy poco. Supongo que es pillarle el ritmo, pero... De primeras cuesta un poco, hasta que lo pille y demás. Me paso demasiado siempre. Qua! Trencione unKartner. Trencione un gran. Trencione unKartner. Wow! Puedes... Use the brake. Use the boost to get through. Dime vida, dime vida, dime vida. Eso está bien. Qué malo soy con el tubo. ¡Están en mí! ¡Estoy cuidadosamente! ¡Gracias, Fox! ¡Gracias por la ayuda, hijo de puta! Viene la mosca, que me va a dar mucho por el culo. Vale, lo he dejado atrás. Esta vez ha sido poco. ¿Quieres un pedazo de mí? Eso ha sido bullshit. En serio. ¡Aaah! ¡Code A para encargar tu láser! ¡Puedes también encargar a los enemigos de esta vez! ¡No me dices! ¡Felicidades de tu infancia! ¡SUSCRÍBETE! ¡Hasta la de ahí! ¡SUSCRÍBETE! ¡Hasta la de ahí! ¡No puedo permitir que te suba el láser! ¡Conoce los enemigos de la láser! ¡Hasta la de ahí! No puedo permitir que te suba el láser. Que esta es la posibilidad de que aqui se vea. Que es un problema de la que aquí es el que es el que es el que yo he visto. Tu eres más esclavista de lo que yo he visto. Tengo underestimado a ti. ¿Cómo haces esto? Se puede hacer en un ciclo, pero hay que comer daño, hay que saber cómo comer ese daño. Vale. Y esto también se puede hacer en un ciclo, creo. Vale, un minutazo. Eso está bien. La otra vez creo que palmeé una vez, así que... Vale, vamos a ver si el minutazo que pilla ahora no lo pierdo en fortuna porque no me sé la strat para matar a Star Wolf y demás. Y sin la strat va a ser complicado. Voy a tener que estar todo el rato girando a ver si le pillo y demás. O a ver si le meto un buen misilazo al principio. Que lo suyo es hacer la strat porque le metes un misilazo a las cuatro y luego se te quedan todos a un toque. O incluso los pueden matar directamente, creo. Así que... A ver si cuela un buen... Fortuna yo creo que es el sitio junto con Bolse donde más tiempo voy a perder. Fortuna y Bolse son los peores sitios, yo creo. Así que a ver si cuela. Sobre todo fortuna. Fortuna... Bueno, fortuna hasta que me aprenda la strat, pero aun aprendiendo la strat va a ser complicado. No me sale a strat así que hay que matar enemigos hasta que aparezca Star Wolf. Se me ha puesto en medio el hijo de puta. ¿Quieres pillar el objetivo? Hubiera tardado antes disparándole. Hubiera tardado menos que diga. Te pongas en medio, Slippy. Y ahora a las seis me voy a ir a correr. Ah, yo luego. Yo luego también. Que estoy... No estoy perdiendo la costumbre. Estoy yendo todos los días. No a correr, a hacer bici, que soy un puto culo gordo culosilla que no sale de su casa. Pero... Estoy pillando la costumbre diaria. Le he quitado el suyo. Deberían salir ya de la base. He matado un montón de colegas. Slippy, deja de ponerte en medio. He matado al Slippy. Va, que le follen. Antes me hubiera importado, ahora me da igual. He matado. Odio al puto Slippy, ya. Vale, ya está. Ahora sale Star Wolf. Hostia, está justo en el edificio. He matado a uno. De puta madre. Son cuatro. Faltan tres. Vamos a cuidar a estos chicos primero. Me voy a colar esa bomba, ¿no? Otro menos. Me voy a colar esa bomba, ¿no? Casi lo he pillado. Casi lo he pillado. Queda el puto Star Wolf. Corel en el fuerza. Tiene que ser un sitio simbano Tiene que dar un toque al hijo de puta. Tiene que ser un toque para comer. Pero teniendo en cuenta que no hago la strat, para mí está de puta madre. Vale, ya iban tres minutos de tiempo salvado. No sé cuándo spliteaba la otra vez, pero... Ni tan malo que... No he acabado ningún run. O sea que los tiempos con los que me estoy comparando son los de uno de los últimos de la tabla. Así que está bien, pero esto se puede hacer con una strat en la que... Le metes un misilazo a los cuatro con una especie de glitch. Y luego les tienes que dar un par de toques solo. O sea, ha estado bien para ser yo, para ser una de mis primeras... Es la tercera vez que lo juego. Y no he acabado ningún run. Así que voy bien de tiempo, pero a ver si lo termino. Si lo termino, ya tendría por seguro que no soy el último. Porque los tiempos los he pillado de otro chaval. Así que de puta madre, está bien. Tres minutos de time save, está de puta madre. Se me había olvidado lo que había que hacer aquí. Porque esto es blue lane, la categoría que estoy corriendo yo. Tenemos que hacer la línea azul entera. Hasta el final del juego. Vale, este boss... Bueno, esta pantalla era... Medio jodida. Sobre todo porque el boss no lo puedo hacer en un ciclo. Y por qué, más de una vez me ha matado. Todavía tenía el láser, todavía tengo el láser bueno. No, no me ha matado. La puta mosca me va a dar. No es mal que he cogido la vida porque si no me mataba. Ábrete, ábrete. Qué hijo de puta. No he podido salvar a Peppy. El láser. Ahí está. Solo tengo dos misiles. Creo que luego en Titania voy a cogernos cuantos más. Y aquí voy a coger otros si me dan suministros. ¡Oh, mierda! El anillo. Me subía a la vida. Sí lo cogía. Ahí está, otro misil. Qué mal el turbo, joder. Ahora, nunca me acuerdo por dónde aparece el puto boss y me va a reventar. ¡Sí! ¡Slippy! ¿Está todo bien? ¿Qué diablos? ¡Fuck! ¡Mira atrás de ti! Tengo el láser bueno. Tengo el láser bueno. Así que igual lo puedo hacer en un ciclo. Igual lo puedo hacer en un ciclo. Esta primera fase. Vale, nada. Me he emocionado y... Y al final he recibido daña gratis. Vendor. ¿Verdor? ¿Verdor? O-o-K. ¡K-K! ¡What?! ¡ understood! Vast. Vue. Es. Es. ¿Sabes? ¿Sabes? Destrói, ¿qué? ¡Eso es loco! Lo podría haber hecho en un ciclo... Vale. Menos cinco minutos y medio. Ok, está bien. Creo que me perdí una vida aquí. Y el colega se ve que tampoco... ...precio demasiado bien aquí. Se debió morir un par de veces, por lo menos. Vale, me toca titania y luego bolse. El bolse está jodido. A ver si en el golem no la cago como la otra vez. ¿Puedo hacer actuali un tiempo decente? El tiempo de mi colega es 27 y algo. Y estoy en 18. Me queda todavía bastante, pero el tiempo de mi colega son 27. Obviamente él va a ser mucho mejor que yo, pero si me hago un 31 o un 32 o algo así estaría guapo. En el dino te comparas con el primero. Me comparo ahora mismo con el segundo. Tengo los splits del segundo que me los ha pasado. Y estoy runeando contra los tiempos del segundo. Esperamos que hasta que no se me vaya el glitch no puedo runear hoy. Dino crisis. Estoy ahora mismo quinto y me están sacando mucha ventaja ya. Porque ellos están runeando a todos los días 8 o 10 horas. Llego tres días sin runear ahora. Igualmente sé que puedo hacerlo. O sea, en cuanto me ponga a tope y se me deje de reiniciar el puto PC. Lo malo es que tengo fecha límite porque para el día 12 probablemente bloqueen el ladder. Y hagan uno nuevo ya que va a salir un parche que va a arreglar todos los problemas de glitches del juego. Así que tengo que hacer World Record o quedarme cerca del World Record antes del día 12. Porque luego va a ser un ladder completamente nuevo y vamos a competir de cero todos con el juego ya más arreglado. ¿Cómo se hacía esto? Ah, vale, ya sé cómo se hace. He perdido el vida y tiempo para hacer esto, pero bueno. Me hubiera gustado coger los anillos F. El boss de Titania es súper raro porque es que no le puedo acertar nunca a las putas manos. Que es donde hay que darle. Tiene una hitbox súper rara. Más de una vez me he muerto. A ver si me sale bien, que parece que el tiempo no va tan mal. A ver si es el primer tiempo que voy a completar puede que esté hasta bien este tiempo. Sin hacer la strat de fortuna, aquí nada. No se puede valer por sí mismo ni cuando esté en un puto tanque. No se puede valer por sí mismo ni cuando esté en un puto tanque. No puedo mover a este tipo. ¡No puedo moverme a este tipo! No puedo moverme a este tipo. No puedo moverme. Algo en la parte. ¡Vale! ¡Si! Que sacas si me da. ¡Ah! ¡Estoy cruyada! ¿Eso es tú, Slippy? ¡Eso estaré ahí también! ¡Slippy! ¡Sue que te vayas a ayudarme! ¡Dame obtener una pieza de esa acción, Fox! Tiene una hitbox súper rara, la puta mano de... Vale. Ya está. ¿Cuánto va? 6 minutos 49. Está guay. Está guay esto. A ver si no la jodo en bolse. En bolse voy a perder tiempo. En bolse voy a perder un montón de tiempo. Es la vez que mejor me ha salido el boss este de Titania. Ya parece que le voy pillando la hitbox a eso. Lo único que he gastado como 5 misiles. Pero bueno, me están para eso. O sea, con que me queden 3 o 4 para el núcleo de bolse... Si pudiera tirar 5, estaría bien. Porque lo de bolse es un puto despropósito de cojones. Bolse es una tocada de pelotas de la hostia. A ver si cuela ahora bolse. Y luego me faltan Venom, el Golem y Andros. Creo que ya está. Nunca ha pasado el Golem, así que... Pero creo que después del Golem era simplemente Andros y ya está. Que no era demasiado difícil. Ahora bien, no me acuerdo cómo vencer a Andros, pero bueno. Ah, no, coño. Vale, sí, bolse, sí. Cierto. Ya estaba pensando en Venom. Vale, esta es... Jodida. Tengo el láser bueno, así que a ver si lo conservo. Vale, una menos. Voy a perder el... El láser bueno al final. Podría haberlo hecho en un ciclo todo. Con el láser bueno se puede hacer en un ciclo esto. Puede haberlo hecho en un ciclo. Es la primera vez que me sale también porque es la primera vez que... Es la primera vez que llego con el láser bueno. Es la primera vez que llego con el láser bueno. Esto va a ser bastante tiempo salvado. Y estoy matando muy rápido a estos. Va a salir al núcleo en 0,5. Tengo que matar a 10 enemigos y ya llevo como 7. Ahí está. Ya ha salido el núcleo. Se puede hacer el núcleo en un ciclo, pero yo no lo hago ni en 10 ciclos. O sea, bastante rápido lo estoy haciendo, yo creo. Venga, en 3 ciclos. En 3 ciclos debería poder hacerlo. No tengo curvo para girar. Venga, en 3 ciclos lo hago. Me ha alejado muchísimo. Se me ha puesto en medio. Qué hijo de puta. Otro ciclo más porque se me han puesto en medio. Otro ciclo más porque se me han puesto en medio del puto cohete. Oye, Einstein, estoy en tu lado. Es hora de un poco de pagamento. ¿Dónde está el que me falta? ¿Dónde está el que me falta? Me falta solo uno desde hace un buen rato y no lo pillo. Joder, por uno voy a perder 20 segundos. O 30 segundos. En serio, ahí está. Solo me faltaba ese, tío. 8 minutos 47. Lo podía haber hecho en menos 9 y medio o algo así. Por un puto coso he perdido un cojón de tiempo. Aún así, joder. Voy de puta madre para ser yo. Mi colega ya se hubiera pasado casi el juego. A mí me quedan todavía dos bosses. Una misión y dos bosses. Pero bueno, es la primera vez que voy a acabar. Así que... Está bien. Si puedo, no creo que haga sub 30 ni de coño. Pero si hago sub 30 sería un tiempazo. Creo que el colega empezó con un 36 o un 37. Y yo actualmente estoy bastante, bastante bien. Vale, estamos en Venom. Y Venom va a estar jodido. No se relajó. No estamos listos todavía. No se relajó. Tenía que haber pillado el láser. Aunque todavía tengo el bueno. He conservado el láser todo el run. No creo que... ¡Voy a hacer un enemigo! ¡Bien! ¡Dadme vida! ¡Alguien vida! ¡Alguien que me dé vida! ¡Alguien que me dé vida! ¡Casi me ha matado, Pepi! Una bomba que me viene, puta madre, no he tenido ninguna ¡Aquí está, Pepi! ¿Estás bien? ¡Aquí está, Pepi! Necesito pillar un montón de vida antes del golem ¡Porque la voy a perder! ¡Esto trae recuerdos de tu papá! ¡Esto templo me da a la maldita! ¡Esto es el templo que me da la maldita! ¡Esto es el templo que me da a la maldita! ¡Esto es el templo que me da a la maldita! ¡Aquí está, Pepi! ¡Ahí está! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te quedes tan cerca, Spock! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene! ¡No muero! ¡Me ha fallado el mesel! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! ¡No muero! ¡Me ha fallado el mesel! ¡No muero! ¡No muero! ¿Lo he matado? ¡Lo he matado! ¡Hostia! ¡Nunca había pasado aquí! ¡Hostia, no! He cancelado... Vale, el contado sigue. No tenía que... ...que splitear ahí. El contado sigue, porque al tirarlo hacia atrás seguía contando. O sea que si lo envío debería contar todavía. Si lo envío debería valer todavía. No voy a hacer sub 30 ya. No tenía que haber spliteado ahí, Efe. Pero bueno, espero que... O sea, el tiempo ha seguido pasando. A pesar del error. No tengo vida. O me culan aquí a tope o no tengo vida. Nunca he hecho... Nunca he hecho este boss. No sé cómo se hace. O sea, creo que recuerdo cómo se hace, pero nunca lo he hecho. ¡Hostias! Nah, es que voy sin vida, tío. Voy sin puta vida. Y no tengo el láser bueno tampoco. Todo. No sé yo, no sé yo. No sé yo así con esta vida. Pero ahí no tengo nada. No sé yo, no sé yo. Falla el mesel Tiempo 31.47 le he sacado 14 minutos al colega Ahora sí que sí Espero que no me tengan en cuenta El error que he cometido con el split Porque el tiempo seguía contando Así que no ha sido En plan No la he liado con splitando al final Creo, tengo que revisarlo Pero bueno, para ser un primer tiempo 31.47 es aceptable Mi colega hace 27.40 y algo O sea, solo tendría que bajar 4 minutos Teniendo en cuenta que Tengo que hacer la strat de fortuna Porque lo he hecho sin la strat de fortuna Vamos a ver ahora como nos quedamos en la tabla Es el primer tiempo que hago Vamos a ver como nos quedamos Vamos a ver antes los créditos y demás Para ser la primera creo que está bastante Bastante bien, creo que está muy bien Para ser la primera vez Vamos a chequear esto ahora Y de hecho, al acabar este Voy a ir a comer O sea, van a ser 10 minutillos De stream starting soon De la pantallita y demás Mientras como Que ya lo tengo preparado y todo O sea, no he tardado nada A ver, vamos a ver esto De hecho, voy a ir al baño un momento Y vengo en cero coma Si me cae el puto este Ah, ya Y ya No he tal No he tardado nada Con el Vale, ya estoy por aquí Vamos a hacer, de hecho, una pequeña captura Para el Discord, que antes se me ha olvidado subir la del Mario Creo que no se ha llegado a ver el tiempo Con la puta sida Vamos a apartarnos Espero que a ninguno de los mods le moleste Que mi cabeza está en medio del timer Porque es obvio que no lo he modificado Pero bueno, vamos a poner por ahí Ya está la foto Vale, entonces ya tenemos un primer tiempo Contra el que competir, un tiempo mío Y por suerte ha sido 8 minutos Casi 9 minutos más rápido No, espera, 14 minutos más rápido 14 minutos más rápido que El tío del que pillé los splits Que parece ser que era uno de los últimos O algo Así que para ser mi primer tiempo Si ya estoy superando a alguien que subió su tiempo Está guay, vamos a ver luego como nos quedamos Supongo que Estaré el 20 o algo así Porque había como unas 60 o 70 personas Me estoy flipando Igual estoy el 30 y algo O el 40 y algo O algo así Así que ahora Ahora le vamos a echar un ojo Al tiempo de Que he hecho en el Mario 64 Que ahí voy a ser el 2000 y pico Al tiempo Que hemos hecho aquí Que aquí seré Pues no sé 30 o así Y Voy a comer Y volvemos para Para seguir dándole un poquito Pero bueno Como primer tiempo Estoy bastante contento con esto Estoy bastante contento con esto Como primer tiempo Creo que es nuestro propio camino No tengo el gato en la puerta Ahora le hago un poquito de caso Great Fox Está listo para ir Es hora de ir Ahora Que temazos también tiene El puto juego este Me cambias Vale No estoy seguro Si tengo que dejar todos los créditos Pero yo por si acaso Lo voy a dejar enteros Yo por si acaso Lo voy a dejar Lo tengo al puta gato En la puerta de ese lavado Ahora en cuanto En cuanto termine esto Ha sido al final ¿Cuánto? 31 47 Está guay Está guay el tiempo Es eso Si mi colega tiene 27 40 y algo 27 50 y algo Bajar 4 minutos a esto No es tan complicado Mejor gestión del turbo Bueno si que es complicado Pero bueno Mejor gestión del turbo Los bosses en un ciclo En vez de 25 Lo de bolse Esta vez Lo he conseguido hacer Casi al primer ciclo Las torres Y luego El núcleo Lo he hecho Como en 4 Eso ha sido bastante lento La strat de fortuna Me falta Para meterse un miserazo Y que se queden todos Prácticamente muertos O matar a muchos de ellos Con el miserazo ¿Dónde más puedo salvar tiempo? En andros Seguramente Porque andros Creo que se puede hacer En un par de ciclos Yo lo he hecho Como en 25 En el golem Seguramente también Que se me da fatal El puto golem Hay muchas zonas Donde tener Time save Y creo que mi tiempo No es tan malo A pesar de todo O sea que De puta madre Vamos a ver el rango Y se podría enviar De hecho este Si no hago más Rans hoy Este si que lo voy a enviar Lo único que Está el pequeño problema Ese de que He spliteado al final Después del golem Y el golem No tenía que haber spliteado Igualmente el timer Ha seguido contando Porque le he dado Atrás Entonces Tengo que checar eso A ver si está bien Y si por lo que sea El timer se paró del todo Pues no podría enviarlo Porque estaría falseado Esto Sería 31.53 O algo así Suponiendo que tardé 6 segundos En arreglarlo Así que Debería estar Ya esto bien Si es que hay que dejar Todo el Todo la La outro y demás Y vamos a No voy a poner Ningún nombre Así que En teoría Ya debería estar Ranking Primero Ok Esto no lo he visto nunca Yo creo O no me acuerdo Porque esto lo juego Desde pequeño Ok Vale Una estampita Supongo Y esto empieza De nuevo Así que Ya lo podría enviar Gente Vale Ahora Bien O no me acuerdo